Así como lo uso en la luz 2, también vamos a usarlo en la luz 1. Y listo, se armó el concierto. Se armó la juerga. Ahora lo que vamos a hacer es cómo funcionan ambos equipos. Vamos a ello. Bien, para probar los focos lo primero que tenemos que hacer es conectarlo a nuestra lámpara. En este caso estoy usando yo una lámpara clásica y vamos a un toque moderno con estas nuevas luces. Y lo que vamos a hacer es enroscarlo a nuestra porta lámparas. De esta manera. Únicamente enroscarlo. Y ya estaría. Y ahora lo que vamos a hacer es resetearlo. Lo que nos indica el fabricante es que tenemos que apagar y encender más o menos en un lapso de 2 segundos en cada encendido y apagado para que el equipo, la luz, se pueda resetear y así no tener ningún problema de conexión al momento de usar la aplicación. Vamos a hacerlo de esta manera. Al momento de apagarlo y encenderlo, lo vamos a mantener 2 segundos entre apagado y encendido. 1, 2, 3, 4 y 5. Como ven ahí, la luz empieza a ponerse de colores. Eso quiere decir que ya hemos hecho un reseteo correcto. Ahora lo que vamos a proceder es configurar la luz con nuestra aplicación. Bien, lo que vamos a hacer ahora es descargar la aplicación de G-Lite del Play Store. Es muy, muy sencillo. Es compatible tanto con Android como con iOS. Yo ya la tengo descargada, pero ustedes la pueden buscar de esta manera. Pueden G-Lite de Xiaomi y automáticamente lo van a poder descargar. Una vez que lo tengan, lo tienen que abrir. Y aquí les va a pedir una cuenta. Yo ya estuve haciendo unas pruebas con las luces, pero en este caso vamos a empezar de cero. Una vez que tengan la aplicación, vamos a elegir el servidor de Estados Unidos. Es el que trae por defecto y las pruebas que ya hice funcionan perfectamente. Así que vamos a darle aquí en agregar luces. Tengo la versión 1 que estoy probando primero. Voy a agregar aquí bombilla LED. Voy a darle, resetear el equipo. Ya lo hemos reseteado hace unos momentos. Vamos a darle siguiente. Seleccionamos acá la dirección MAC de la luz que ha sido reconocida. Vamos a darle siguiente. En este caso vamos a seleccionar nuestra red Wi-Fi. Ponemos la contraseña. Le vamos a dar en siguiente. Y automáticamente lo que va a hacer es primero desconectarse y luego va a empezar a conectarse a la luz. Y tenemos que esperar que el porcentaje termine. Una vez que ya terminó de conectarse, vamos a darle Done aquí. Y automáticamente la luz va a aparecer aquí en nuestro teléfono. Voy a hacer las pruebas de apagarlo. Como ven, todo se ha quedado oscuro y ahora lo voy a encender nuevamente. Se ve muy, muy bien. Debo decirles que aquí en la cámara tuve que configurarlo para que no se vea tan luminoso. Pero de por sí la luz es muy, muy luminosa. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con estas luces. Esta es la versión 1 como les indicaba. Podemos nosotros elegir la temperatura de color. En este caso una luz más blanca o también una luz más amarilla. Como ven ahí, estoy eligiendo el máximo. También lo que podemos nosotros configurar es la intensidad de la luz. En este caso está en una intensidad de 100%. Y lo puedo bajar hasta una intensidad de 1%. Voy a devolverlo a 100%. Puedo también yo elegir el color de las luces. Se ve muy, muy genial esto. Puedo elegir una luz intensa o una luz un poco más clara. Voy a subirle acá un poco el brillo para que vean que esto es muy, muy bueno. Ahí está. Vamos a subirle acá el color también. Lo que yo también puedo elegir es un flujo de luces. Yo puedo decirle que intercambia en color rojo, en color verde, azul y amarillo. Esto es una especie de loop. Una secuencia que se va a repetir una tras otra. Se ve muy, muy genial esto. Otra cosa que puedo yo es elegir tipos de escenas. Una escena de atardecer. O una escena de noche. También que es una luz mucho más, mucho más baja. Voy a configurar acá la luz para que vean cómo se debería ver. Ahí está. Esto es lo que estoy viendo yo en este momento. Puedo yo elegir algún tipo de fiesta. La iluminación, el tipo de fiesta. Puedo elegir si es que estamos viendo una película. Y en fin, puedo elegir yo distintos, distintos ya configuraciones que ya están hechas. Y en ambos casos yo puedo elegir la intensidad. Puedo decirle que sea muy intenso. O bajarle totalmente la intensidad. Antes de encender la luz, debo aclarar que yo tuve que actualizar el firmware. Porque eso es lo que me pidió al momento de empezar a probar el equipo. Les voy a dejar una captura de lo que me ha mostrado en ese entonces. Y después de actualizar el firmware ya puede hacer el uso completo de la luz de G-Lite. Lo que yo puedo hacer también es configurar el nombre de la luz. En este caso vamos a ponerle otro nombre. Para que no haya confusiones al momento de configurarlo. Vamos a en este caso ponerle luz 2. Ahora lo que vamos a ver es que nosotros podemos controlar esta luz. Que a pesar de ser la versión 1. Ya en este momento se puede controlar a través del asistente de Google. Así que vamos a ello. No me ha dejado grabar la pantalla. No sé por qué. Así que voy a mostrarle el teléfono aquí en la cámara. Para que ustedes puedan ver cómo se puede controlar la luz a través del teléfono. Voy a abrir el asistente de Google. Y como ya hemos renombrado la luz en número 2. Así que vamos a en este caso apagarlo. Apaga la luz 2. Vale, apago el dispositivo LUTOS. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es encenderlo. Enciende la luz 2. Vale, enciendo el dispositivo LUTOS. Y como ven ahí se ha encendido perfectamente a pesar que es la versión 1. Como pueden observar ahí yo ya tengo las dos luces conectadas. Al igual que el anterior nosotros podemos cambiar o configurar también la iluminación. Podemos bajar la iluminación hasta 1. O iluminación hasta el 100%. Ahora lo que podemos hacer es que en cada dispositivo, en cada luz, nos permite muchas más opciones. En este caso yo puedo seleccionar por ejemplo el temporizador. Puedo decirle que se apague al minuto por ejemplo. Vamos a empezar. Y listo. La luz se apagó usando el temporizador de la aplicación. Algo genial que tiene esta opción en la aplicación es la opción de modo música. Eso quiere decir que cuando tengamos nosotros una fiesta podríamos entrar a este modo. Vamos a reproducir. Y vamos a tener lista una canción. En este caso yo ya tengo lista acá una canción. Y vean lo que sucede. Así como lo uso en la luz 2, también vamos a usarlo en la luz 1. Y listo, se armó el concierto. Se armó la juerga. Gracias a Les Las Luces G-Light. Vamos a seguir probando. Cambia el color de la luz 1 a blanco. Y como ven ahí, ya se ha cambiado. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo, pero la luz de arriba. Vamos a usar otra vez el asistente de Google. Cambia el color de la luz 2 a celeste. Vale, pongo en celeste el dispositivo LUTOS. Totalmente genial. Bueno amigos, eso ha sido todo en este video. Ya hemos probado a profundidad las luces de Xiaomi. Ya han visto que se puede tener muchos, muchos, muchos controles en este caso de las luces. Y para los que quieren hacer su casa un poco inteligente, al menos a bajo coste. Y ahorrando a la larga mucho dinero, pues esas luces son para ustedes. En la descripción les voy a dejar los enlaces de compra para que puedan acercarse a la tienda. O para que ustedes puedan contactarse con la tienda y pedir uno o dos o la cantidad que ustedes quieran. Ante alguna pregunta o alguna duda que tengan, pueden dejarlo en los comentarios. Y gustosamente yo les voy a ayudar a resolver su pregunta. Pueden suscribirse al canal para ver más contenido. Que ya se vienen muchos más productos para poder presentarlo y probarlo. Para más o menos ver que es lo nuevo que nos trae esta marca y otras marcas. Suscríbanse al canal, dale me gusta al video. Y nos vemos en un próximo review, desempaquetado o alguna noticia. Mi nombre es Denis. Hasta pronto. Adiós.